Yo sé muy bien que no es fácil encontrarse Pero también vos podrías convencerte de tus actos Hoy como ayer Alguien se mete así Puedes buscar Y no puedo más que estar ahí Vos sabes bien que no puedo estar muy lejos Que mi canción se aproxima tanto como me permita Hoy como ayer No puedo más que estar muy lejos No puedo más que estar muy lejos No puedo más que estar muy lejos No puedo más que estar muy lejos